Soy Sasha. Empecé a subir de rango, empecé a hacer un buen trabajo, una buena actitud, una lealtad y una puntualidad, que son los valores del ejército de los Estados Unidos. Ahora yo les digo que yo tuve mucho que aprender, tuve mucho que pasar, y entre más pasaba y más aprendía, más fuerte me hacía. Que llegó el momento que me mandaron a una guerra, y me fui a otra guerra, y me fui a otra guerra, y me fui a otra guerra, y ustedes van a decir, bueno pues iba a tantas guerras porque no tenía vida, estaba casada y tengo cinco hijos biológicos. En el medio de todo eso yo estudiaba, y yo aprendía, y hacía ejercicio, y rompía el récord mundial de mi casa a la edad de 50 años.